Padre nuestro desierto Tu nombre santo es Bienvenido a los 40 días de oración, ayuno y renovación personal Estamos junto a miles de personas y miles de iglesias Como un solo cuerpo, orando por un tiempo de transformación y avivamiento Para nuestra nación y para nuestras vidas Estamos en el día 19 En el día de hoy encabeza uno de mis pasajes preferidos Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio Entre los gentiles Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria La consigna del día de hoy es que nos concentremos en cómo vivir La realidad del cielo en la tierra Hay un concepto para iniciar el devocional de hoy Que es interesante que lo tomemos como punto de partida La palabra invasión En el diccionario la palabra invasión está definido como Una fuerza que penetra un territorio geopolítico Que tiene la potencia de establecer una nueva autoridad Sea que corre esa autoridad que tiene sometida a esa región O que directamente la elimina La invasión del cielo en la tierra fue una idea de Dios Desde el momento que nos creó Ahora cuando el hombre cede su autoridad Cediendo al pecado, al enemigo Y el sistema del hombre queda bajo su poder El cielo prepara una nueva invasión Nuevamente es un hombre que la encabeza Toda la deidad, todo el poder de Dios Toda la potencia del cielo Se resume en un solo hombre Jesucristo Él invade el sistema Somete la autoridad Le quita toda potestad Al pecado, a la muerte, al infierno Y la invasión más exitosa de la tierra Se lleva a cabo En la cruz del Calvario Él entrega su vida Y resucita con poder Y recupera la autoridad perdida por el hombre Ahora lo interesante es que Él no se lleva la autoridad al cielo Sino que Él delega la autoridad En un nuevo cuerpo En una nueva persona Por eso nace Por el soplo del Espíritu Santo Esta idea maravillosa de Dios Que es la iglesia Esa autoridad delegada sobre la iglesia Tiene un solo propósito Un solo destino Revelar la gloria de Dios Nuevamente en la tierra Empujando la autoridad del infierno En diferentes lugares Y sometiendo al enemigo Para que la gente crea Y pueda ver la gloria de Dios Qué impactante saber que como iglesia Esa autoridad nos ha sido delegada Y que la misión no ha cambiado Creo que estamos viviendo Un cambio de paradigmas Donde pensábamos que el desarrollo Del reino de los cielos en la tierra Tenía que ver con congregaciones más grandes Más numerosas Templos más importantes O que ocupáramos ciertos lugares La realidad es que la idea de Dios Siempre fue invadir la tierra Cada rincón Cada espacio Espacios físicos Y espacios espirituales Por eso el llamado de Dios a la iglesia Hoy es abandonar los templos Creo con todo mi corazón Que el avivamiento que se está gestando Por medio del Espíritu Santo En la gloria de Dios en gente Invadiendo las calles Y de esa manera Recuperando la autoridad del cielo En todos los ámbitos de la sociedad En la política En la cultura En las artes En cada espacio En la gloria de Cristo En personas Que derraman su vida Para cumplir la voluntad de Dios Y que llegan A cada joven A cada adolescente A cada anciano No solo ocupando el territorio argentino Sino que esa invasión Para abandonar nuestro lugar De comodidad E invadir con la gloria de Dios Las calles Que oremos a Dios Para que una revelación clara De la autoridad de Cristo En nosotros Se apodere Y que tengamos la valentía De que ningún lugar Se libre De que la gloria de Dios Lo llene por completo Me acompañás Como iglesia Oramos en este momento Señor Vos viniste a este mundo Y entregaste Todo lo que eras Penetraste este sistema Y venciste a Satanás Y nos delegaste La autoridad Como un cuerpo Como una iglesia Con todo mi corazón Y mi alma Dios Te pido un avivamiento Que nos inunde Con tu gloria Que llene Nuestras congregaciones Pero especialmente Nuestras familias Y vidas Y que esta generación Sea la generación Atrevida Que no solo Va a declarar Que tu reino Venga a esta tierra Sino que literalmente Lo va a mostrar Lo va a vivir Lo va a llevar A cada rincón De esta nación Todo espíritu De temor De opresión Todo argumento Que nos frena Cae en el nombre De Jesús Y declaro Que este avivamiento Está a las puertas Y que todo rincón Será lleno De la gloria De Dios Para siempre Oramos en tu nombre Jesús Amén Y amén Que lindo Es estar unidos Y sin duda Lo que viene De aquí en más Será mucho mejor Te abrazo Y te bendigo En el nombre de Jesús Argentina canta Argentina canta Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el reino